Vamos a intentar pensar en la lenda, ¿vale? Recordad que hay veces, decía, cuando os presenté esta canción, que estamos tristes, que no todo siempre es bonito, pero como a veces las personas somos de cero o de cien, de blanco o negro, de todo o nada, conviene recordar que las cosas no suelen ser así, que hay cosas a veces tristes, pero siempre hay algo, si lo pensamos bien, para alegrarnos y tener esperanza. Fijaros lo que decía la compañera, qué bonito, me he caído, y seguro que no es tonta y no le gusta caerse, como a nadie, pero fíjate qué lectura hacía más bonita, ella ha entendido muy bien esta canción ya, lo que ha sabido ver, que gracias a eso he descubierto que tiene unos compañeros que la quieren, de eso habla esta canción, que aunque la vida a veces nos trae palos, hay que ver las cosas que no trae a cambio. Me ha gustado mucho hablar con Paco sobre eso en las conversaciones previas, ¿no?, a venir aquí, y dice... Y es que hay mil millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves, que ahora negra ves, que es cierto, uno así te espera, aunque solo arena veas a tus pies. Y es que hay mil millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves, que ahora negra ves, que si tú no así te espera, aunque solo arena veas a tus pies. Mirad, Linces, se llamaba Félix a sus niños y jóvenes, Linces, las cosas que merecen la pena casi nunca son fáciles, siempre hay que trabajarlas y siempre te llevas palos, pero lo importante es si merecen la pena, y dice... Y es que hay mil millones de estrellas en esta noche que ahora negra ves, que ahora negra ves, que ahora negra ves, y nos van a venir cosas en la vida que no vamos a saber explicar por qué pasan, y no nos va a gustar qué pasan, pero si os preguntan, si os preguntan si hay que rendirse, si os preguntan si hay que dejar estar las cosas, si os preguntan si merece la pena luchar, yo os diría que podáis contestar algo así, dice... Tú quizás escuches un día a preguntar el porqué, de la guerra y el hambre, del dolor y la se responde, y responde entonces que... Y es que... Y es que hay mil millones de estrellas, y en esta noche que ahora negra ves, ahora negra ves, que ahora no así te espera, aunque solo arena veas a tus pies... San Roque, ¿las lleváis conmigo? Atención San Roque, porque esta es la última, antes de vivir la excursión al estrecho, y conocer los secretos de las estrellas, queridos amigos y queridas amigas, dice... Y es que hay mil millones de estrellas, en esta noche que ahora negra ves, a la negra ves, no así te espera, aunque solo arena veas a tus pies...